¿Cómo estamos mi gran comunidad de lobos? Durante varios días he querido sacar este video, pero las cosas se me complicaron. No solo porque los juegos se me dañaron, sino porque también me están acusando de plagiador, que lo diré más adelante en este video. Pero primero, ¡gritemos juntos! Gamers, bienvenidos a este canal de videojuegos, soy Wolf of War, y así es como se arregla una consola. Y sin olvidar que esta manada sigue en crecimiento, ¡gracias chicos! Ok, vamos por lo más importante de este video, explicando qué es y para qué sirve Artemis. Ok, Artemis fue creado por Dynarspy, este programa es un hack para los juegos de la Playstation 3, habiendo más de 2000 juegos, entre ellos los más populares como Resident Evil 6, Devil Weeding y muchos más. Esto permite a los usuarios de la consola Playstation 3 aplicar trucos en los juegos. Una nota muy importante es que la plataforma proporciona una interfaz gráfica de usuario que permite cargar códigos de trucos en la consola y activar o desactivar esos trucos mientras juegas. Este curioso programa es compatible con una amplia gama de juegos de Playstation 3 y se puede utilizar con una consola modificada, además que se puede ejecutar en un firmware personalizado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de Artemis y otros programas similares para aplicar trucos en juegos puede estar en contra de los términos de servicio de Sony y puede ser considerado una violación de garantía de la consola. Pero comencemos por el funcionamiento de este programa. Este permite a los jugadores aplicar trucos en sus juegos, ya que estos trucos se cargan en la consola a través de archivos de códigos llamados códigos de trucos. Estos códigos contienen instrucciones que modifican ciertos aspectos del juego, como la salud y la munición infinita, además de desbloquear contenido adicional, entre otras cosas. Y la facilidad gráfica de Artemis proporciona al jugador la facilidad de activar y desactivar los códigos de trucos. Esto quiere decir que los jugadores pueden seleccionar el juego para el que desean aplicar los trucos y cargar los códigos correspondientes. Y una vez cargados los códigos, se pueden activar o desactivar durante el juego según las preferencias del jugador. Vamos, como si no pudiese jugar lo normal. Hablando de la compatibilidad, este juego es compatible con una amplia gama de juegos de Playstation 3. Sin embargo, cabe aclarar de que no todos los juegos sean compatibles, ya que depende de la disponibilidad de códigos de trucos específicos para cada juego. Ok, si no me entendiste, los códigos de juegos son los siguientes. En mi caso te presento el juego Resident Evil 6. Por lo cual el código de juego es Blues 3085 5. Por lo cual el código de truco que podremos activar será el modo Dios, la típica balas infinitas y los zombies no te pueden agarrar. Dicho esto, los jugadores pueden buscar en internet códigos de trucos para los juegos que deseen jugar con Artemis. Pero estos códigos a menudo resultan una verdadera estafa, porque en vez de que actives un truco para tener una ventaja en los juegos, estos suelen tener fallas, haciendo de que el juego se bugue o se dañe. O pregúntame cuántos juegos yo dañe por activar estos trucos. Y si hablamos de los requisitos para utilizar Artemis, se requiere una Playstation 3 modificada. Esto implica instalar un firmware personalizado en la consola, lo que permite la ejecución de aplicaciones no autorizadas por Sony. Esto permite que la consola modificada pueda anular la garantía de la Playstation 3 y puede ser considerado ilegal en algunos países. Es realmente importante tener en cuenta que el uso de Artemis y otros programas similares para aplicar trucos en juegos pueden cumplir los términos de servicio de Sony. Además que puedes violar la garantía de la consola y potencialmente exponerla a riesgos de seguridad. Por lo cual yo recomiendo tener precaución y comprender las implicaciones antes de utilizar Artemis o cualquier otra herramienta de trucos. Ok, esos son los aspectos que te diré de este programa, pero la gran pregunta. ¿Es bueno utilizarlo? ¿Me dará una ventaja para vencer al juego? Más bien la respuesta es un rotundo, sí. Pues como te dije antes, Artemis te permite activar trucos desde munición infinita hasta vida infinita, permitiéndote tener una gran ventaja en el juego. Pero esa decisión te la dejo a ti. Ok, ya hemos visto lo bueno de tener este programa en nuestras consolas, pero por otro lado hay cosas que este programa hace. Y peor aún, cuando te des cuenta será demasiado tarde. Pues te enumeraré las fallas que en mi caso me pasaron, no con uno o dos juegos, sino que te diré mis razones para no utilizarlo. Si bien es cierto de que este programa te permite tener ventajas adicionales, en mi caso casi todos los juegos de mi biblioteca no funcionaron. Teniendo fallas horribles al cargar el juego, entre otras cosas, como la que la consola se me apagaba sin razón aparente o la más dolorosa, que la mitad de los juegos que yo tenía en mi biblioteca se terminaron dañando. Pero ¿cómo? Tú me dirás. Pues al poner el truco de la munición infinita en el juego Resident Evil 6, este provocó de que el juego no cargara en las primeras fases del juego. O también de que el juego Alicia Mantens Retro, ser personaje se buggeara o simplemente no ataque es muy frustrante, ya que yo activé el vuelo infinito. Y así con varios juegos que desgraciadamente los borré y los volví a descargar. En resumen en mi opinión no te descargues este programa ni los llamados códigos de juego. Porque fuera que se te dañe el juego o bien la consola, por lo cual juega limpio y sin activar estos trucos y da lo mejor de ti. Pues bien ahora quiero responder algunos comentarios muy fuertes por parte de mi comunidad. Ya que me están diciendo que yo he robado o he copiado la intro de un creador de contenido en YouTube que es este. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes y nunca pierda la esperanza po... No, es una broma, no seas tan rata y vete de aquí muerto de hambre. Ya, ahora no están y de pronto estos tres grandes que lo han dado todo por acompañarnos en el día de hoy. A mi intro que viste al inicio de este video. Bueno, quiero decirles que al momento de la creación de mi intro yo no sabía de la existencia de este creador de contenido que es Ray Snake Eyes. Así que la idea de que plagie su intro es totalmente nula. A eso súmele de que mi intro tiene como 8 meses después de mi creación y la de Ray tiene desde sus inicios como creador de contenido en YouTube. Pero tenemos que tener en cuenta de que estamos sin entender y los trabajos que se le parezcan es simple casualidad. Con esto quiero dejar en claro de que las dos intros aunque tengan cierta similitud no, y repito, no son iguales. Y con lo dicho antes espero que todos me entiendan porque en resumidas cuentas lo que yo hago de resumir un juego o dar un análisis es una recopilación de tres canales que son Vandal, MediStation y IGN. Siendo de que juntando estos tres canales me he inspirado para crear mi canal principal de juegos Android. Y a su vez que este canal antes se llamaba Canal Directos, y que gracias a mi gran comunidad este canal ahora se llame Wolf of War con su respectiva intro y logo personalizado. Así que en resumidas cuentas yo no he plagiado o he copiado nada de este creador de contenido. Y hasta aquí hemos llegado. Recuerda de que si te ha gustado este video regálame un gran like, suscríbete y activa las notificaciones. Si hay algo que no te haya gustado en este video házmelo saber en comentarios. Sígueme en Facebook para estar más al tanto de este canal. Y conmigo es hasta otro día. Chao.